¡Hola Bakers! El día de hoy vamos a hacer un delicioso champurrado muy al estilo Baker in the House. Mira, para comenzar vamos a mezclar una y media taza de agua con una taza de harina de maíz nixtamalizado. Mezclamos súper bien y lo dejamos reposar. Ahora en una olla vamos a poner medio litro de agua, una vara de canela, una pieza de piloncillo y 90 gramos de chocolate de mesa. Prendemos nuestra fuente de calor en fuego medio y lo dejamos ahí unos 10 minutos hasta que el piloncillo y el chocolate de mesa se derritan. Ahora le vamos a agregar un litro de leche entera, una lata de leche evaporada, una cucharada de vainilla y la harina de maíz nixtamalizada que teníamos reservada. Mezclamos todo súper bien hasta que no haya grumitos y lo vamos a dejar 20 minutos en fuego medio. Pasados los 20 minutos apagamos la estufa, le agregamos 100 gramos de nuez en trozo que es el Tucker Baker in the House y listo, ve qué delicia, ¿a poco no se te antojan con los tamalitos del día de la candelaria?